Televidentes y seguidores de CNS Valle de Upar, hoy lunes 7 de diciembre, día de las velitas, la Secretaría de Salud del Departamento del Cesar nos da las siguientes recomendaciones. Todo esto en nuestro clip informativo. La noche de las velitas, quédate en casa con tu núcleo familiar. Ten en cuenta que el alcohol y el gel antibacterial que usamos para protegernos del COVID-19 son productos inflamables y que al contacto con fuego pueden generar lamentables accidentes. En la terraza de una vivienda del barrio Altagracia en Valle de Upar, fue abandonado un bebé recién nacido. Una adulta mayor lo encontró rompiendo en llanto y lo sostuvo en sus brazos durante varios minutos. Luego lo entregó a la policía de infancia y adolescencia y procedieron a activar la ruta de protección del menor e informaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Al menor lo trasladaron a un centro asistencial donde se encuentra recibiendo atención médica y una vez se ha dado de alta, el defensor de familia lo dejará a cargo de un hogar sustituto provisional. Una mujer resultó herida con arma blanca en medio de un hecho delincuencial registrado a la tarde de este domingo en el barrio María Camila Sur, aquí en la capital del departamento del Cesar. Señora alcalde, los vallenatos se preguntan dónde está ese famoso plan Navidad. Una fiesta de raperos organizada en el barrio Los Fundadores de Valle de Upar terminó en tragedia. En medio de un hecho de intolerancia fue asesinado de varias heridas con arma blanca Jairo Andrés Bello Vallejo, de 25 años. La víctima, conocida como Veterano Music, se dedicaba al oficio de mototaxista y residía en el barrio El Páramo. Por este hecho fue capturado un sujeto, quien será judicializado en las próximas horas por el delito de homicidio. Esperanzados. Así se encuentran los vendedores estacionarios aquí en la capital del departamento del Cesar por el Día de las Velitas. Primero que todo, esa es nuestra esperanza, ¿no? A pesar de que estamos pasando por un momento muy difícil y por la cuestión de la pandemia. En urgencias del Hospital Rosario Pumarejo de López, permanece Luis Fernando Castilla Pinto, quien recibió una brutal golpiza a manos de algunos habitantes del barrio Bellavista, de la capital del Cesar, quienes lo señalaron de ladrón y además lo desnudaron como castigo. Pero el agredido asegura que por el contrario fue víctima de hurto y que los atracadores fueron los encargados de entregarlo a la comunidad para que lo justiciaran. Las autoridades investigan quiénes fueron los responsables de esta acción vandálica. Real Valladupar no pudo ante visionarios de Cincelejo cayendo en la final de la Superliga Back Play de fútbol de salón con marcador de dos goles por uno en un muy disputado encuentro que cerró el certamen profesional jugado en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla. El quinteto vallenato lo dejó todo en el maderamen buscando el empate hasta el minuto final, pero las oportunas intervenciones del portero visitante lo evitaron. El subcampeonato es la mejor actuación del Real Valladupar en su historia, mientras que visionarios de Cincelejo obtuvo su segundo título en los últimos tres años, que incluyen un subcampeonato en la edición 2019.